Un domingo en la ciudad Un domingo en la ciudad Y toda la gente entonces ya muy raro nos miraba Me ha de perdonar, pero a mi casa tengo que llegar Tengo un asunto urgente que arreglar Quíteme de su mirada Hágase pa' allá, soy casal y tengo hijos de a montón Con permiso que aquí viene mi camión Y aquí no ha pasado nada Un domingo en la ciudad Muy tranquilo caminaba Un domingo en la ciudad Muy tranquilo caminaba De pronto yo me di cuenta Que una chica me miraba De pronto yo me di cuenta Que una chica me miraba Yo me acerqué y le dije que era linda y me gustaba Yo me acerqué y le dije que era linda y me gustaba La miro de arriba abajo y que confundido estaba Y toda la gente entonces ya muy raro nos miraba Me ha de perdonar, pero a mi casa tengo que llegar Tengo un asunto urgente que arreglar Quíteme de su mirada Hágase pa' allá, soy casal y tengo hijos de a montón Con permiso que aquí viene mi camión Y aquí no ha pasado nada Me ha de perdonar, pero a mi casa tengo que llegar Tengo un asunto urgente que arreglar Quíteme de su mirada Hágase pa' allá, soy casal y tengo hijos de a montón Con permiso que aquí viene mi camión Y aquí no ha pasado nada